Bueno, ahora seguro que me meten a ellos, a estos hijos de puta ¿Qué he hecho? ¡Panador! ¡Ay! ¡Míralo, autopase! ¡Ay, no! Es una nación fuera, ¿no? El melenas ese es un chupagol, tío Al pase largo es el otro botón ¡Haz de una mamá! ¡Hostia! Bueno, me salió a que me tengo Joder, es que pa' que te son, tío Yo también, eh, pero... Me engañe aquí Papajear y triplar a la peña, tío No sé, da igual, si lo voy a subir a YouTube Oh, se acabó